Era muy común en tiempos de Jesús que los propietarios de grandes terrenos los alquilaran para aquellos que quieran cultivarlos. Llegado el tiempo de la cosecha, el propietario tenía derecho a mandar pedir parte de aquellos productos, de aquellos frutos. Es lo que escuchamos en el texto de la parábola de San Mateo el próximo domingo. Nada más que aquellos que alquilaron aquel terreno, aquel viñedo, exageraron, confiaron tanto en aquel propietario que llegaron a cometer un crimen, con tal de quedarse con todo y no devolverle al propietario nada. Esta parábola nos enseña cómo Dios siempre te va a amar, Dios siempre va a tener su misericordia, su perdón, su gracia para ti. Pero cuando se abusa de la confianza, entonces uno lo pierde todo. ¡Gracias por ver el video!